Andamos aquí trabajando Cascada de salto del agua en el municipio de Naranjo ¿Cuántos pasan? ¿Cuántos pasan? ¡Cuidado, con cuidado! ¡Anda con cuidado! ¡Aquí! ¡Ven caminadas! Gracias por ver el video. 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 Saludos. 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 despacio, 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 disfruta de la pared, de la cascada, disfruta de alcanzar mi vida, no da la posta, eso te espera, ok, cuidado, trata de que tu pierna, tu pierna venga, venga, ánimo, piernas abiertas, piernas abiertas, despacio, despacio, despacio la posición correcta, izquierda, 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 vamos, vamos me estoy brincando, ¿me entiendes? despacio, 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 avanzando ¡Arre! ¡Felicidades! muy bien, muy bien, muy bien, allí vos estás, y acá y acá Mano derecha avanza, mano derecha avanza. Mano derecha avanza.